¡Ey! ¡Muy buenas Rabeleros! Soy Rabel135 y esto es un nuevo gameplay en directo, esta vez de Bloodborne. Por fin ha llegado, chicos, y es que estoy muy hypeado por este juego. Que si sigue la línea de sus hermanos de la saga Souls, promete ser el GOTY de este año 2015, y si no, al tiempo. Estoy ansioso por empezarlo y a la vez estoy acojonado, ya que no jugué a ningún Souls, ¿vale? Ni al Demon's Souls, ni a los dos Dark Souls, por lo que voy a pillar por todos los lados, la verdad. Y estoy, vamos, ya os digo, acojonado. Es el primer juego que capturo con mi nueva capturadora, el Gatogame Capture HD60, y espero que se vean buenos vídeos, ¿vale? Y que juntos lo pasemos en grande, así que nada, vamos para allá. Empezamos, ¿vale? Jugar online. No sé si es jugar online o jugar offline, pero bueno. Vamos a empezar así. A ver qué hay. Deciros que si este juego me gusta, que seguro que sí. A ver, un segundo. Información, bienvenida al modo online. El juego online aporta una nueva dimensión a Bloodborne. Recuerda disfrutar de estas fantásticas funciones con responsabilidad y trata a los demás jugadores con respeto. Avisa de mantenimiento habitual. El servidor se someterá a tareas de mantenimiento habituales en las fechas y horas indicadas más abajo. Durante este intervalo, en modo online, no estará disponible. Pedimos disculpas por adelantado por las molestias. Todos los jueves de 1 a 4. Todos los jueves, jugar. Pues nada, tú, no pasa nada. Vamos para allá. Deciros que si el juego me gusta mucho, que seguro que sí, veo bastante factible que me compre cada gameplay de los otros, de la saga Souls. Tanto de Demon's Souls como de los dos Dark Souls. Vamos, es que estoy completamente seguro de que lo haré. Bueno, pues vamos allá. Se ve muy auténtico el juego, tío. Está muy, muy bien dibujado. Al menos por ahora. Por lo poquito que he visto, claro. Vale, introducir nombre. Obviamente va a ser Raver135, como no podía ser de otra manera. ¡Epa! Vale. Género hombre, edad juventud, origen... Pusilánime, único superviviente, infancia atribulada. ¿Qué coño es atribulada? Pasado violento, profesional, experiencia militar, vástago noble, destino cruel, desperdicio... Pasado violento, obviamente. El aspecto... Veremos a ver. Edad, bueno, ya estoy a lo opuesto. La voz, voz juvenil. Constitución, estándar, delgado, muy delgado. Corpulento, muy corpulento. Corpulento, corpulento superior, corpulento inferior. Hostia, que feo así, ¿no? Cabeza pequeña, cabeza grande. Lo vamos a poner en corpulento, ¿no? Normal. Ajuste de escala. Esto no lo voy a tocar porque no quiero que se alargue mucho. El color de piel básico. Así, ¿no? Así. El color de piel... Es que todo esto... Prefiero no tocarlo porque si no se va a alargar mucho el gameplay tampoco hace falta. Así que lo dejamos así más o menos porque el pelo... Espera, el pelo no lo podemos tocar. Detalles cara, a ver. Forma de cara... El pelo, esto, esto. El pelo, a ver. Que no me gusta el pelo que lleva. Este pelo mola más, ¿no? Así, en plan crestita. A los rubios lleva el pelo este. A ver, así, así. Este mola. Rubio Mutzka. A ver. What the fuck? Y esto que... Esto, claro, es pelo de mujer. Todo esto ya creo que son de mujer. O sea, en plan así, heavyata. Como el melenas de Devil Within. O sea, así, en plan piratilla. Hombre, pues en la época victoriana le pega bastante, ¿eh? Este no tanto, pero este sí que le pega bastante. De hecho, le vamos a poner este porque me gusta. Y ya está, no le vamos a poner nada más. Para atrás y terminar. Últimar contrato, correcto. Y nada, vamos allá, que yo lo que quiero es que me maten. Vaya, quiero morir ya. Estoy ansioso por morir. Espero que la captura con la capturadora se grabe todo correcto, ¿vale? Todo bien. El audio, mi voz, que esté bastante bien equilibrado todo el tema. ¿Vale? Es la primera vez que la uso y la verdad que me ha costado bastante poner los settings como Dios manda, ¿vale? O sea, si no tenía problemas con que no se me escuchaba una cosa, no se escuchaba la otra. Y bueno, la verdad que estoy bastante fastidiado, ¿no? Porque mientras yo estoy grabando esto, yo no puedo escuchar la tele. Ya que si pongo el volumen de la televisión, lo vais a escuchar doble. Y claro, tampoco me interesa. Así que supongo que en paralelo jugaré yo una partida, ¿vale? Para yo escuchar luego el audio del juego y tal, porque es que me voy a perder lo mejor. Pero siempre la haré después, ¿vale? Nunca antes. Para ser la primera vez que juego delante de vosotros, ¿vale? Sin trampa. Esta será mi mula y luego yo me haré una buena partida aparte, ¿sabes? Con mis amigos y tal. El juego tiene pinta de ser muy oscuro, muy corrupto, muy demoníaco, ¿no? Digamos. Muy sangriento, tiene mucha pinta. Mira, como el logo de The Evil Within. Hace poco que he subido un gameplay. Bueno, no sé si lo subiré antes que este o después, no, no sé. Ya veremos. Madre mía, tío. El que dibuja estas cosas tiene muy buena imaginación, ¿eh? Y también es un poco perturbado. El que se imagina todo esto, vamos. Está como una puta regadera. Bueno, va, vamos al lío, coña. ¿Esto es una clínica? Pues parece de todo menos una clínica. Vale. A ver. Vale. L2 y R2 se pega, habéis visto lo visto. Vale. ¿Cuál sea el de esquivar? Vale. Es redonda para esquivar. Vale. ¿El cuadro para qué es? El cuadro intenta coger algo, supongo que es la espada de atrás. El triángulo también. Bien. Si estás quieto y tiras para atrás, vale, perfecto. La X no sé para qué sirve, supongo que será el botón de acción, exactamente. Carabato escrito a mano. Busca sangre pálida para recuperar, para superar la caza. Para superar la caza. ¿Qué caza? Tralala. No puedo abrirla, ¿no? No se abre desde este lado. Se abre desde el otro. Vale. Vale. Entonces, ¿qué? A ver. Le vamos a dar el botón de opciones. Y tenemos inventario. Marca del cazador. Sacrifica a todos los ecos de sangre y despierta de nuevo. Algo que no pienso hacer. Materiales. Objetos clave. Armas. Armas. Armas derechas. Armas de la izquierda, vale. El atuendo. Capucha negra. Atuendo extranjero. Vendas mugrientas. Pantalones extranjeros, vale. Gemas sangrientas. Runas de Karyl. Y cálices. Profundidad y área. No me dice nada más. Vale. Estado. Vale. Aquí tenemos el género nivel... Nivel 10, ya. Empezó nivel 10. ¿Qué es esto? Echos de sangre, 180. Lucidez 0. Vitalidad 12. Aguante 11. Fuerza 15. Habilidad 9. Viveza de sangre 6. Eso no sé si es en función del tipo de género que te coges. Pero vamos, yo no lo he elegido para nada. Así que bueno. EPS, que no sé qué es. Vale. 616. El periodo 93. Descubrimiento 100. Vale. Bueno, estos son atributos en general. Vale. El sistema. Estos son controles. Vale. De momento lo vamos a dejar todo como está porque está bastante bien. Y vamos a salir. A ver qué nos encontramos. La verdad que da bastante mal rollo. Es todo bastante oscuro, bastante tétrico. Mola mucho. Aquí hay algo. Vale. Arma derecha, atacar R1. Simplemente es eso, ¿no? Vale. Te lo va explicando por el camino, visto lo visto. Aunque bueno, yo como soy un poco curioso ya lo he descubierto antes. Vale. R3 fijar y cancelar objetivo. Vale. R3 para fijar y cancelar objetivo. Vale. Perfecto. No sé. Me da la sensación de que pretenden que empiece peleando con los puños. Cosa que está muy mal. Pensaba que empezaría ya con el arma directamente. Pero veo que no. Mira, aquí tengo más notas. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Cuño. Cuño. ¿Y cómo representa que me voy a cargar a eso? No me ve, ¿no? Aquí no hay sigilo, ¿no? A ver. ¿Qué coño es eso? ¿Sabes? Aparece y desaparece. What the fuck? Aparecen y desaparecen. ¿Lo veis? Pero no sé realmente qué hay que hacer. A ver. Vamos a intentar coger esto sin que nos vea. El zumbao este. El cacho perro. ¡Uh! Me ha visto. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Epa, epa. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Toma. ¡Oh! ¡Oh! Que me mata. ¡Uy! Me ha matado. Pues ya a ver si me ha matado. Pues empezamos bien. El primer monstruo que vemos es el primero que nos mata. De hecho creo que muere de dos golpes porque le da un golpe y casi ha muerto. Empezamos bien el juego. Sabía que iba a morir, pero no me esperaba morir tanto. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, ahora podemos ir directamente. Creo que muere de dos golpes, ¿eh? O al menos me va a... Coño, ¿y ahora dónde representa que estoy? ¿Tenía que morir o algo? ¿Cómo funciona? A lo mejor tenía que morir. Ahora no lo sé. Qué bonito, ¿eh, tío? O sea, artísticamente está guapísimo. Bueno, mejor tenía que morir, ¿no? A ver. Despierta en una ubicación seleccionada de Yarmann. Vale. Plantea de paciente. Vale, o sea, supongo que... ¿Esto qué es, tío? ¿Tan grande? O sea, me matan y aparezco en otro lado. Así va ahí The Face. Tras sufrir daños de un enemigo hay un periodo en el que... Si atacas al enemigo recuperarás parte de tus PS. Ah, eso mola. R1. Junto a un enemigo aturdido, ataque visceral. Vale. Joder, cuántas cosas. Disparar un arma de fuego interrumpe y hace tambalear al enemigo cuando se sincroniza adecuadamente con el ataque de este. Vale. Golpear a un enemigo por detrás con un ataque cargado hará que se tambalee. Vale. Eso es importante. O al menos parece. Ataque potente, mantener... Vale, o sea que... Vale. Si yo puedo pegar así o... Puedo pegar así. Importante eso también. Transformar arma en ataque transformador. En vez de pegar con una mano, pegas con las dos. Fíjate. Ole. Hola. Eso está super logrado, eh. Epa, otra nota. A ver. Gestos y efectos personales. Vale. Fútbol, eh. Aquí parece que va a salir algo más también. Las notas que llevan los mensajeros contienen la sabiduría escrita de cazadores de otros mundos. Vale. Vale, vale. Epa, que me salta una. Ayuda a los cazadores de otros mundos con la campana resonante pequeña. ¿Qué campana resonante pequeña? Reciba ayuda de los cazadores de otros mundos con la campana de invocación. Vale. Pues voy a tener que investigar qué es la campana de esa de invocación porque no tengo ni pajorera idea. No sé si vosotros sabéis algo al respecto. Eh, yo no puedo coger esto. No. A ver. Entrega ecos de sangre a los mensajeros para comprar y vender objetos. Vale. Conseguir objetos. Vial de sangre, balas de mercurio, coctel monotov, guijarro. Vale, aquí es donde se compran las cositas, por lo que veo. Vale, vale. Tenía 180, pero me han matado y ha bajado a cero. Mala suerte, ¿verdad? Otra vez será. Epa. Epa, aquí había algo. ¿A qué? Necesitas un cali sagrado para llevar a cabo un ritual. Vale, ¿a qué puedo hacer un ritual? ¿Ritual de qué? No sé, me estaba pareciendo bastante interesante. Ahí hay muchas cosas. Epa. Epa. El cali sagrado se te ofrecen un arma con truco. Elige uno. Las armas con truco se empuñan con la mano derecha y se usan para cazar bestias. Aceptar. ¡Coño! Cuchilla dentada. Hacha de cazador. Bastón enroscado. Pues parece que hace más daño el hacha, ¿no? Lo que pasa, lo que pasa... Y tiene más durabilidad. Cuchilla dentada o cacha de cazador. Tiene más durabilidad y hace más daño. O sea, tiene más ataque físico. O sea, por ende tengo que coger esta, ¿no? Si eres un poco inteligente, harás eso. Los mensajeros te ofrecen un arma de fuego. Elige una. Elige una. Las armas de fuego, vale. Pistola de cazador o trabuco de cazador. Ataque con sangre, 20, 70. Esto tiene más durabilidad. Pistola, pistola. Vale. Aceptar regalo. Aceptar regalo de mensajeros. Un cuaderno recibido de los mensajeros. Deja mensajes a estos leales sirvientes para compartirlos con cazadores. De otros mundos. O como mola. Vale. Ahora, mi pregunta es. ¿Cómo me equipo? Usar, claro. No me deja usarla. Quizás porque estoy aquí. Está firmemente cerrado. ¿Tendrá que ser por la otra puerta? ¡Pepa! A ver. Ah, amigo. Vale, vale. ¿Eso es como yo muero o algo? Podría ser como yo muero. Está firmemente cerrada. Vale. Tengo que ir desde el altar aquel. Y ir a la sala del paciente. ¿No? Supongo. Vale. Venimos aquí. La piedra de Yarnan. Planta de pacientes. Exacto. Para salir de aquí tenemos que ir por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Pues está muy bien, ¿eh? Promete mucho el juego. No he hecho nada todavía, pero promete mucho. Lo siento es que estoy muy hypeado por este juego. O sea... Me va a costar mal sacarle algo negativo a este juego. Que seguro que algo le saco, ¿eh? Porque soy un poco puntilla en ese aspecto. Pero me va a costar. Vale. Ahora supongo que sí que me dejará, ¿no? Eh, 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 eh. No me deja usarla, tío. ¿Por qué no me deja equipármela, tío? A ver, ¿cómo coño la equipo, tío? A lo mejor no me deja equiparla todavía. Ah, mira, aquí, tío. Ostras. Pues sigue sin dejar... Ah, mira, que ya la tengo equipada, coño. Vale. Ahora sí. Pero... No sé. A ver. A ver, a ver. Ah, volvemos tal. Otro equipo. Controles. Vale. Vale. Ahora sí que nos entendemos. Coño, peazo, bacha, llego, la virgen. Vale. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Ya podemos ir a por la bestia. Tómalo. ¡Epa! Epa, por si acaso. Mira, se ha quedado bugueado. Uy, casi le engancho, ¿eh? Vale, ha pillado, ¿eh? Ha pillado. Vale, vale, vale. Bueno, a la segunda está muy bien, ¿no? A ver, registrar cadáver. Viral de sangre por 3. Perfecto. Perfectísimo. Vale, ya hemos matado a la primera bestia de Bloodborne. ¿No? Bueno, ya podemos irnos. Venga, chavales, hasta luego. Es broma, es broma. Continuamos, ¿eh? Continuamos. A ver, registrar cuerpo. Más viral de sangre. Eso supongo que será como pociones. Me imagino. A ver. Reponer PS. Usar viral de sangre. Ok. Vale, al triángulo lo usa. Vale. Perfecto. Lo iba a mirar, pero fíjate. Ten cuidado. ¿What? Ten cuidado con tú. Que tenga cuidado conmigo mismo. Eso se referirá a que soy un poco kamikaze o algo. A ver. Caza. Caza espera más adelante. ¿Quién coño es caza? What the fuck. Vale, con el analógico izquierdo, clicando, podemos cambiar si hay más de una acción. A ver. ¡Oh! ¡Cómo mola! Vale. Esto si le das al L1, que haces transformar o no sé qué. ¡Oh! ¡Qué pasote! Claro. Entonces ahora si pegas. Buah. Ahora tiene que hacer un daño que te cagas. Buah. Lo que acabo de descubrir. Manteniéndole R2, ¿sabes? Si tienes varios alrededor y tal. Y estás en una situación un poco chunga. Balas Mercurio. Ok. Pues balas Mercurio. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde tengo que ir? Izquierda o derecha, chavales. Como soy zurdo, voy a ir para la izquierda. Seguro que es para donde no tengo que ir, pero bueno. Madre mía, tiembla todo. Mira, un sombrero. ¿No lo puedo coger? Pues parece que no. Madre mía. Es súper tétrico el juego. Es todo tan, tan oscuro, tan grisáceo, tan... ¿Cómo es tan así, tío? ¿Qué es tan grisáceo? Fíjate el caballo, tío. Tiene hecho polvo. Vamos a inspeccionar por aquí a ver qué encontramos. Cuño. Uf, casi me engancha. Ven, ven. Dios. Has pillado cacho ahí, eh. No te lo esperabas. Yo sé que no te lo esperabas, campeón. Fíjate, con el ataque especial me lo he cargado un golpe, eh. Tela, eh. Tela. A ver, espectro. Por aquí hay una puerta. Lo que no sé si entrar o acabar de peinar esta zona. A ver, la nota esta. Palanca increíble. Palanca increíble. ¿Y qué me quieres decir con esto? Bueno, soy palanca increíble, pues vale. Eh, 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 eh. No te levantes, chaval. No te levantes. ¡Ostras! ¡Ostras! Que este también se levanta. Vale. Vale, vale, vale. Este hacha mola muchísimo, eh. No sé cómo lo veis vosotros, pero... Pero me siento muy poderoso. Hola, ¿y cómo cojo eso? No me deja cogerlo. ¿Cómo se saltará aquí? A ver. Amigo, vale. Tenía que... ¡Oh! ¡Qué susto me he pegado! Me ha asustado yo solo. Estos cadáveres no me deja registrarlos. Como el del chucho. Vale, vale, continuamos. Bueno, esas notas ya las he visto. Vale, vamos aquí. Vale, pues aquí no vamos. Mala suerte. Vamos a ir por aquí a ver qué encontramos. Siempre con mucho cuidado. Yo por lo que tengo entendido, estos juegos son muy complicados, por lo que hay que ir con mucho cuidado. Uy, ¿a este? ¿A este qué le pasa? Este ha muerto aquí, ¿eh? Lo que no sé... ¿Quién le ha venido? Pues yo aquí no veo a nadie, tío. No sé de quién huía. A lo mejor de los que he matado yo antes. No lo sé. ¡Qué susto me han pegado, tío! Las calaveras. Vale. Bueno, pues por aquí parece que no hay nada más. O al menos eso parece. Así que vamos a continuar. Vamos a ir por la derecha. Ya me imaginaba que por la izquierda no era. Pero bueno, ya nos ha venido bien. Así hemos investigado eso. Cerrado por un dispositivo. ¿What? Ah, fíjate. Esas cosas se rompen, ¿eh? O sea que... A lo mejor si rompo algunas cositas, encuentro algo interesante. Uy, ¿qué acabo de hacer? Vale, me he equivocado y me he enchufado un viral, me parece. Bueno, no pasa nada. Bueno, en realidad sí que pasa, pero... ¿Qué me he marcado aquí? Vale, claro, aquí tengo estas dos... Ah, vale, mira, aquí hay una puerta. Cerrado por un dispositivo. Está todo cerrado por un dispositivo. ¿Es eso yo mismo o...? ¿O cómo? Ah, mira, una palanca, coño. Qué tonto. Ahora supongo que podré abrir aquí o algo. Pues no. Pues no sé qué tengo que hacer. O sea, abro la palanca y... ¿Y qué? ¿Podré subir por aquí? Ah, mira, puedo subir por las escaleras. Vale, vale. Tiene pinta de ser complicado el juego, ¿eh? De que se te tienen que ocurrir las cosas y búscate la vida y bueno. No me parece mal. Vale, me he enchufado otro viral. ¿Qué manía con darle al triángulo? A ver. No te rinda. No, no, no me rindo. Yo voy mirando. Es que no me fío de nada ni de nadie. Vale, aquí tengo una puerta. ¿Vale? Aquí no puedo entrar. Hostia, voy acojonado, que lo sepáis. Teme, hombre. ¿Y si no quiero temer? El miedo es para los débiles y los cobardes. Pues yo, yo soy débil y soy cobardes, ¿sabes? A ver qué dice este. Oh, alegría. ¿Ponía alegría o alergia? ¡Hostia! Ven, ven, campeón. Ese palazo que mete es espectacular, ¿eh? Cuidado con hombre. Metes unas hostias increíbles, ¿eh? Con este tío. Pero increíbles. Hostia, aquí abajo hay gente, ¿eh? Hay dos. Podré bajar por aquí, supongo. Pues no sé si irá a la otra puerta. A ver qué hay. Vamos a ir un momento. A ver qué encontramos. ¿Esto qué es? Encender lámpara. ¿Y esta lámpara dónde ha salido? Esta lámpara no estaba, ¿eh? Esta lámpara te transporta de vuelta al sueño del cazador. Cuando mueras te despertarás en esta lámpara. Ah, parece como un punto de guardado, digamos. Pues yo antes no la había visto, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Eso ha aparecido ahora. Bueno, es un punto de guardado. Ya va bien. Supongo que por ahí puedo bajar, pero vamos a ir por aquí, por la derecha, a ver qué hay. Vale, pues ya sé lo que hay. Hay dos tíos. Porque ese se va a levantar, obviamente. Pero yo lo voy a matar. ¡Ven, ven! A ver si te paras esta. A ver cómo lo haces. Chavales, está rotísima este hacha, ¿eh? Está rotísima. O sea, os lo digo muy en serio. Está muy rota. Para el que no lo sepa, que se coja este hacha y la use así, ¿sabes? Le da el L1 y la fusione. ¿Tú crees que yo purifique? Yo purifico, no te preocupes. ¡Hostia! ¡Hostia! Mi hacha está rota, pero es que ahí hay mucha gente, ¿eh? ¿Podré con todos? ¿O será mejor ir por aquí? No me han visto. Así que me voy a ir por aquí. Estoy roto, pero no es para tanto, ¿sabes? No vendrán, ¿no? No, no, se están pirando. Vale, bien. ¡Me cago en la leche! ¡Qué manía con ponerme virales! Cuidado con enemigo fuerte. Enemigo fuerte se refiere a ese, supongo, ¿no? Esto redonda. Y me voy a por él. Me voy directísimo. ¡Hostia! ¡Mierda! Vale. Vale. Es la mejor forma de aprender. Vale. Venga, vuelve. Vamos. Vale. ¡Qué bueno soy, Dios mío! Vale. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Vale, y no le doy. Perfecto. Y me da él. Vale, pues sí que había que tener cuidado con el hombre fuerte. Menudo palizón me ha metido, chicos. Vaya opción. Bueno, pues voy a dejarlo aquí, ¿vale? Es el primer capítulo y simplemente quería tener la primera toma de contacto, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí y seguiremos en el próximo episodio, ¿vale? Promete mucho este juego. O sea, no creo que haga nada fuera de cámara. Seguramente este juego lo haga todo en cámara. O sea, que vais a tener una serie larga, larga, larga y muy divertida para vosotros porque me vais a ver morir mucho. De hecho, ya he muerto dos veces. En media hora, así que bueno. Veremos a ver. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Guapísimos! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!